Oche, oche, a la izquierda. Mira, buenas noches para todos los colombianos. El país ya habló, a un lado del país. Cierrese. Y nuestro país ya habló, nosotros queremos responderle. Rodrigo y yo queremos responderle, en compañía de nuestras esposas, Margarita y Ana, y de toda nuestra familia. Sobre todo yo en este momento quiero hablarle a Colombia, pero hablarle desde el corazón. En muy poco tiempo, siendo dos caras nuevas en la política nacional, al lado de mi amigo Rodrigo y nosotros, hemos logrado mucho. Y a los más de cinco millones de colombianos, que han votado por nosotros este día electoral, queremos darle las gracias infinitas por haber depositado la frontera en la construcción. Una abraza a todos los colombianos. Para mí y para Rodrigo, que quede claro, para nosotros dos y nuestras familias, siempre estará por encima el país, muy por encima de nuestros intereses individuales y personales. Y hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral, que se aproxima ya para el 19 de julio. Y por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país. Yo he hablado con Rodolfo, y Rodrigo y yo hemos hablado con Rodolfo. Ni necesito hacerlo. Y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestras ciudades. Y por eso, y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marilena. Nosotros no somos, ni jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para Colombia. Y por eso estábamos en la contienda electoral, buscando unir a Colombia y buscando lo mejor para nuestras familias. Ya no estamos recorriendo electoral. Esa es la democracia. Unas veces se gana, unas veces se pierde. Pero la democracia se cuida y se respeta. Y eso es lo que nos vemos. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Se dio a Colombia. Se dio a Colombia. Para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Y por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país. Aclaramos eso sí, que será Rodolfo y su equipo quienes respondan por sus acciones dentro del gobierno. Y además, dejamos muy claro que ni Rodrigo ni yo haremos parte de su gobierno ni buscaríamos hacer eso. Vamos a mantener una posición de defendida y siempre tratando y buscando de manera sensata, oportuna y coherente unir a Colombia, que es el propósito más urgente. porque es la forma de que Colombia pueda salir adelante. y nosotros lo que sí queremos es que de corazón a Colombia lo vaya bien y por eso nosotros no podemos ser indiferentes a este momento que hoy vive el país. respetuosamente y agradecido por los más de 5 millones de colombianos, colombianas que votaron por nosotros dándonos su voz de confianza. Los invito a que cuidemos el país y a que votemos por Rodolfo y por María Elena el próximo 19 de octubre. ¿Para qué? Entendiendo que dentro de las dos alternativas hoy es la forma más sensata de cuidar la democracia y cuidar las libertades. Porque una vez se van a democracia no retornan. Y si nosotros tenemos la posibilidad como la tenemos en este momento de asumir una posición política que sea responsable con el país pues lo estamos haciendo justamente por nuestros hijos, por nuestras familias y por las suyas y por todo Colombia. Gracias a todos los sectores civiles, a todos los sectores políticos y sociales que nos acompañaron durante estos meses largos de campaña y que nos depositaron justamente su confianza. Gracias a todos los colombianos por ese cariño que nos expresaron en todas las regiones y cada vez me voy más enamorado de mi colonia y de nuestras regiones porque la recorrimos de norte a sur, de sur a norte, de oriente a occidente y de occidente a un hijo. Yo tengo la gran fortuna y tuve la gran fortuna de haber tenido un gran compañero de fórmula, pero sobre todo un gran amigo y un gran coloquiano con el Rodrigo Lar a quien le doy las gracias a él y le doy las gracias a mi esposa, a su hijo de Diana y a su hijo de San Diego. Y quiero agradecerle a Marga, mi esposa, por aconsejarme tanto estos meses tan difíciles y tan complejos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a Marga! Porque en este día en Colombia y sé que todos hicimos una labor pensada de salud. Gracias a mis hijos, que pido a ustedes a quienes amo y que le digo a ellos y a todos los niños de Colombia que vamos a seguir buscando los otros duros para Colombia y jamás vamos a ganar de trabajar con ellos. Y muchas gracias a ustedes, a las amigas y a los amigos de los medios de comunicación tanto nacional como internacional y por supuesto a quienes nunca se ven en los noticieros ni en las entrevistas que son quienes están detrás de todas estas cámaras y de los televisores y que hacen todo esto posible. Mi cariño también por ustedes, gracias por el respeto y por acompañarnos. Que desvindamos la democracia y las libertades y que venga lo mejor para Colombia. Gracias a todos y a todos los colombianos unos felinos. Muchas gracias y seguimos adelante. Chico, 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 Chico Gracias.